A la zona de juego Ay, qué coñazo de Oculus Pasaros a Pico Pasaros a Pico Pico, ¿qué crees? No sé, Madre está encantado Pero si tú le daba un montón de programas también Si tú le daba un montón de programas también Pues no sé A mí me van bien las gafas, tío Es que de vez en cuando se desconfigura la zona de juego Tengo que volver a configurarla Pero la verdad que Los gráficos son mucho mejores, ¿no? Las Pico Madre mía Mi mejor tiempo de clase Uy, ¿qué te como? Atar, tío Muy mal Voy a centrarme en... En rodar En rodar, tío Madre mía, como cuesta, tío Es que las frenadas no las pilla aún Bien ¿Dónde vas? Pena mucho atrás, ¿no? Este coche No sé He dicho que no Cada vez que frenas Cada vez que frenas parece que estás tirando de freno malo con el coche este Bueno, sí Bueno, sí Bueno, sí Bueno, sí Yo voy a apostar toda la segunda carrera, creo Una carrera así, tío Me hubiéramos dado un setup básico para todos, ¿eh? Está guapo Ahí está Es que más o menos es así El cual nos está dando el mismo reglaje para todos No hay mucho que tocar, ¿no? Un reglaje medio yugo Y después él coge uno más cojonudo El nuestro nos lo da con desgaste Venga, toma regla a todos Oye, no te llevas uno que te caga Que no desgaste Si ganas la carrera, acuérdate que fueras No, este coche desgasta las gomas Haga lo que le hagas, colega Bueno, voy a poner Hemos corrido campeonatos y siempre ha sido así el cabrón Voy a poner esto en directo, ¿eh? Vale, una vez más Buenas noches a los que han venido Alejandro Lo voy a recordar a todos Al señor Joaquín Martín, no le digo nada También a Fabio, a Sergio Teijido Alejandro López Y este que se llama A Feweb, que es Edgar Y a Piquito Bienvenidos a todos Y nada, a darle a Icaña Y ahora a las cuartas empieza la clase ¿Así es? ¿No dice nada? Vestido especial ¿Así es? ¿Dónde está así? Sí, por traidor ¿Así es como que no le digo nada? ¡No arde! ¿Qué le digo, hombre? Lo que pasa es que estaba aquí Está mirando los tonos desde la barrera Ah, sí Está con la cerveza ahí Tío, con el refresquito Me lo ha dicho Me lo ha dicho Juan Dime ¿Hay alguna norma especial en Quali O algo de regresar al PILAIN? No, no Le podemos dar escape Le recuerdo a todos Que es salida en parado Con semáforo Sin vueltas formaciones Y que La segunda manga Es parrilla invertida Pero los que no acaban Se les pone el final de la parrilla ¿Vale? Solo es parrilla invertida Para los que acaban ¿Los 10 primeros o todos? Los 10 primeros, ¿no? No, no La parrilla invertida para todos Pero los que no acaban la manga Esos van al final ¿Vale? O sea, si el 13 es el último Que acaba la primera manga La primera manga El 13 lo usa de primero Parrilla invertida De todo lo que termine Exacto Ahí está Y no hay nada No hay nada Que el que quiera parar Que pare No lo recomiendo Le recuerdo Que la parada Como está bloqueado No sé el motivo Habrá que preguntarle A la madre superiora Pero no se puede No se puede quitar Las plantas Ni a los litros Así que En la parada Les carga el litro Así que les recomiendo Que se vigilen antes Para que le quiten Los litros de la parada No se puede quitar los litros No te sale el parámetro En pista sí, ¿no? No, no, no No te sale el parámetro Que va a mí Tampoco me sale ¿Puedes quitar el pista? Pues no pare Pues no pare Si pare Si pare Te carga Te carga Y te cambia ruedas Pero va a tardar Un gran poco Buenas noches Buenas Carlitos Buenas Carlitos Buenas noches Buenas noches Ahí Te estamos esperando Ahora se notan los valletas Llevo un día Llevo un día Conectando las gafas Bueno, voy a avisar a Fabio A la vez Menos mal que me funcionan otra vez Tío Aquí hay un coche parado Bueno, ¿qué tal vamos por ahí? Un jodidos Jodidos Aquí a este coche hay que ponerle freno mano Me dé freno de pie Una vuelta Bueno, jodidos Adiós Se mató Paco Paco se ha matado Intentando configurar las gafas Tío Pero cual La chican La chican que me la guardé todo Sobre el fallo Tío Que se me puso la pantalla Neuro Quité un menú No sé qué Estoy ahí dando No sé ni lo que hizo Vale, entonces Si necesitas ahí en tu casa Un informático Con tu Si Un ingeniero Un ingeniero Además de verdad Mírame Busca Busca para compartir Piso Y se busca Se comparte piso Con el informático Pero que gafas son Sin derecho a roce Si se va a rir Para configurar las putas gafas Las rices Joder Tengo ahí de decoración ya Y me van a dar detrás de las orejas Pues tengo yo aquí dos Y unas pimas ¿Y no llevas las pimas? Pobre tío La rices ¿Será porque ya no le dan su porte o algo? ¿Te dan problemas o qué? Sí Se me apagan Hostia También punas o algo Yo creo Que voy a pasar yo por ahí Por tu casa Te las voy a coger Y las hierbas Y no he probado las yo Pero tenés las pimas Las pimas no te van mejor Y te las vuelvo a vender Yo no te digo Que te las llevas Que te las vuelva a vender A ver cuánto quedamos ¿Eh? ¿Quieren alguien que los cambie de canal? No, yo no Yo estoy bien aquí Solo que hay que ver Yo no va a ver nada Pero tú no puede ser Yo quiero oír como se revienta la peña Vale, ya estoy aquí Os recuerdo la salida ¿Cuánto queda? Pero tendréis que hacer clasificación, ¿no? Os recuerdo que en salida queda un minuto para pasar clasión En la salida En la clasificación Que yo tengo que descargar todo No hay vuelta de formación Semáforo en rojo Al acelerar primera Cuidadito Cuidadito Y que se trompea el coche A la mierda Aquí lo he Acelerar despacio Bueno, me voy para allá Está dando calor Vamos para allá Vamos para allá ¿El DFS que se puede poner torrada aquí o B? No, bueno Hay tres puntos, ¿no? Hay tres zonas En la C, dos zonas Dos, tres, tres, ¿no? La recta de meta y antes de la chicano Ah, no, no hay otra, vale De todas maneras el DFS Se enciende en amarillo, ¿eh? Yo no he sido capaz de que me... De ir más rápido con el DFS Bueno, yo Me voy a ir para abajo Carlos, ¿quieres ir para abajo o qué? Vale, venga Venga, suerte, señores Cuidado, suerte Venga, caballito A la hora de ver Muy bien El que quiera irse al calóptico ¿Esto va a quedar aquí arriba, Orvi? No, yo... ¿Dónde voy a salir, yo no, no, amigo? Bueno, lo sé ¿Por qué? Porque estoy en directo Y si no, mezclo las conversaciones Ah, vale, vale No, no, no hay ningún problema Vente a otro canal Vale ¿O otro canal? ¿Para qué me ha tomado? ¿Un canal? ¿El qué? ¿Al que te dé la carrera? No, no No, al que te dé la carrera Bueno, no ¿Quieres que cerrar la puerta? Eh... Juancho Dime ¿Nos puedes pasar a Turco y a mí a... Sí señor Y a los bajos No sé, a Ferrari Justo, a mí me voy a meter por ahí también para no marearos en algún sitio, ¿vale? Porque también estoy en directo y lo mismo me pongo a hablar de cualquier cosa Y los que estorbamos somos los demás que estemos en el canal de streaming Entonces... ¿Pero cuántos streamean aquí? Me cago la hostia Todos, todos ¿Para dónde vas? ¿Para abajo, Joaquín? ¡Venga, suerte! ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas a streamear yo también? Eso no puede ser Ya no sé a dónde lo has soltado Sí Yo me despisto mucho yo ¿Alguno quiere que lo bajes a otro canal? Yo no, tío Yo también Yo no me concentro así Antes sí emitía, pero me pierdo Bueno, ya Luján lo ha bajado siempre ¿El mal no juega? No, no ha venido No ha venido Yo me quedo aquí Juancho, tú estás en directo también Ya son las diez y cuarto ¿A alguien le molesta? Sí, hay que pasar Voy a escribirlo aquí que pasamos nada Digo, estás en directo, Juancho Sí Pero no molestamos No, ya no Yo estoy bien Un minuto y pasamos a la casa Un minuto no Pasamos a clase Bueno, la secretaria dice que pasamos a clase Pues sin ha oído Presión de control De excepción Neumáticos Street Y empezamos la... No me dejas ¿Estás como administrador? No, voy a estar como secretaria No me dejas Me tengo que ir poniendo como administrador ¿Pasa tú? Un servidor tuyo Pues nada, pues si quieres me quito El servidor no es mío ¿Puedo cambiar el coche? ¿Puedo cambiar el coche? ¿Puedo cambiar el coche? Me da tipo a cambiar el coche Para que defienda aquí el servidor Cambio el coche Pero yo estaba echando un kik y lo tuve que interrumpir Claro Tienes que pasarme el seta cuando entré ¿Tien? ¿Pero no estás todavía aquí? Hay que entre, espérate que entre, pobrecillo No, no, pero es tirar, tirar Que yo estoy cambiando todo esto ¿Puedo cambiar el coche en marcha o no? ¿Estás estando aquí dentro? Yo no voy a quitar el litro, voy a poner el litro Bueno, esto es clase, vamos allá ¿Entonces vamos a esperar a que entre o qué? No, 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 tirar, tirar a clasificación No, no, hay que clasificar, ¿qué coño? Diez minutos, señores Pues me queda así Bueno, me voy para fuera, voy a poner mapa quali Pero como que es mapa quali Bueno, yo voy en mapa rase, pero aquí pues pongo mapa quali ¿Pero hay quali? Hay mapa más, ah, más corte Espérate que pronto pueda salir Lo puedes cambiar en el seta Pero te recomiendo que pongas No, pero es que no sé cuál es el botón, tío Quali, va No, 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 pues por los nez No, no, ya entre las capes, ya está No había salido Lo he cambiado en el seta a classic Sí, sí Sí, ya lo he cambiado quali Luego lo puedo cambiar, luego, a mano y ya está ¿No? Como siempre Claro Lo que pasa, tío, que me tengo a tirarme un jato Para ver bien, tío, madre mía Este coche es muy largo Muy larguito, tío, voy para allá Buenas días, hermano, ¿cómo patina? ¿Cómo patina esto, tío? Patina mucho, tío ¿Hay que cargar el seta? No Hombre, claro, hay que asignarlo Lo carga y lo asigna No, lo tengo asignado, pero está Entonces lo tengo bien Ahí en el seta te dice cuál quieres cargar Si no, está bien, también, yo creo Bueno, vamos a nadar Qué cosa te hace No, 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 no ¿Cómo patina? ¡Gracias! 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 Venga, a ver si bajamos, que hay que bajar más Yo no me da la misma miedo, ¿alguien? Venga, a ver si bajamos 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 Ya no quiero más Venga, a ver si bajamos A ver si bajamos Venga, a ver si bajamos 4,7 es 2,7 часов Venga, a ver si bajamos 4,7 8,4 7,2,8 10,2,8 8,4,8,4,4,8,0 cannot35,2,00,000,000,000,000,000,000,000.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000w bueno aquí hemos hecho lo que hemos podido tercero, al final los han más bajado si es que se podía bajar bien bueno, terceras otro tema vamos a quitarle aquí los de los litros acordarse de poner los litros y 8 para 29 que no me fío aquí de tipe que me engaña por decir con el 30 después me metí la pata bueno, ahora lo tomamos con calma ¿qué tal, tiquito? bueno, ahí está mi... bueno igual es lo mejor yo creo que... o sea, está de la gasolina, tiquito 28 litros, tiquito hay que mirarlo... ya ves, ya ves es lo que me dice así el Juan mucho cariño con los neumáticos como si fueras al hospital llevando a tu madre de cacito la rueda que cuida es la que si te meten caña a mí están muertas ¿estás vueltas o? ¿eh? ¿estás vueltas o? no, no, no son vueltas porque unas 14 saldrán sí a un litro y pico pero vamos aunque ponga 16 vueltas yo creo que con un litro y pico con 28 da 15 vueltas yo creo que se puede bajar más todavía 15 y la mitad de 15 con un litro y medio en la izquierda arriba en su marido en al lado del engranaje ahí lo tienes dale a powertrain en el engranaje la primera pestaña es start in 4 con la hidroalquí claro no, hombre hay que ir con el joder y se nota como hace con 50 te dijeran 28 yo te lo dije cuando te he puesto 29 pero voy a poner 28 porque es que sobra como tiene a un litro y medio a unos 60 15 vueltas son 15 litros pone 12 vueltas a 18 litros no, no pero eso no está bien eso no va a estar bien le da un poco que está aquí pero se va a mostrar el momento carlos, eso es porque tienes abajo en el TS en el altavoz tienes elegido el micrófono de las gafas seguro tienes que mirar la herramienta opciones y gastos de todas maneras para lo que ibas a hablar mejor calladito que cabrón es que es un cabrón bueno 28 litros al final voy a poner no me fío de piste me voy a fiar de piste te tiras solo a la carrera no ahora ahora es una puesta cuando se acabe el tiempo arriba tendrás 30 segundos para salir a piste antes de los 30 segundos sales a piste y ya está pero bueno hasta que salgásemos porque no hay vueltas recuérdanselos a todos vueltas sin vueltas de formación y en primera que se deben porque aquí te ven en todo arriba a la derecha en la esquina te da botón derecho y pone el volumen máster debajo de ayuda dale botón derecho y pon volumen máster y ahí lo vas a lo que tú quieres ¿me encontraste? sí pero casi se escucha bueno queremos igual mi igual se mete mucho ¿no? hola 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 aquí quedamos con la cabra yo creo que es bueno 16 está bien la parrilla a ver si pillamos a Alejandro y a Luján administra las ruedas si tiráis mucho chicos un minuto para pasar a carrera recuerden salida parada sin vueltas de formación y la parrilla invertida en la segunda manga es para los que acaben la primera manga los que se retiran saldrán en la misma posición que quedan que hablo por aquí por eso se escuchan todos los canales hay que hacer cuidado la arrancada en primera que el coche se rompea hay que hacer parada de neumático no no vale la pena no vale la pena claro bueno depende cuidado estamos en Guarman si no quedan 30 segundos ahora pasa la carrera y luego habrá una vuelta atrás de 30 creo o 35 no me acuerdo la 2 de va a entrar ahora cuando empieza la carrera en la vuelta 7 no, no, no no, no no te salga si, si aquí para setup ahora pasará en vez de Guarman pasará a carrera mira ya pasó a carrera venga 30 segundos para salir era Pesky y se cayó yo me he caído no ¿qué ha pasado? pongo Arma ahí para que entre Pesky ¿qué ha pasado? un momento que tenemos que reiniciar la Guarman tienen otros 5 minutos bueno menos se cayó un piloto en lo que tarda en entrar y pasamos otra vez a carrera vale Antonio ahora te vas a dar otra vez para atrás no sé qué clasificación ¿eh? vamos a hacer algo por aquí ¿qué clasificación quedó Antonio? idea quinto sigue estando ahí quinto pues quinto es verdad esa es la parte pulpo sexto que siempre está llevando el cabrón mi séptimo Edgar ahí que no había rodado octavo y P9 no sé la Marcalá ha rodado 11 de SD10 y Bacheros y Tegu no sé han rodado mucho los trabajos yo octavo hago una vuelta y los neumáticos bueno yo te digo que si vas contemplando los neumáticos no te vas a quedar ahí yo creo que van a apretar ahora si tiras fuerte al principio entonces sí que va a ir un poquito ahí a remontar adaptación oye aquí ya entró pasamos ¿no? a la Minga al 15 sí dice la tono lo vamos a apretar venga chicos pasamos ya se ha caído se ha caído otra vez se ha caído otra vez aquí tú sabrás que se ha caído otra vez si se vuelve a caer ya lo siento por eso acabamos el Walma acabamos el Walma a ver si te da tiempo el cual se ha caído otra vez se ha caído el TS también bueno si no entra el TS acabamos el Walma ahí pasamos acá ya salí a acelerar John primero a ver qué pasa aquí bien como la este ya acuerdan que salimos con RAP Oye, perdonad, tío. Vale, mierda, tío. ¿Qué pasa? Me ha tirado, tío. Las gafas no me dejaban elegir y meterme dentro. Dos cuarenta y seis por fuera. Pum, tío. La verdad, perdón. ¿Qué ha pasado esto, tío? No entiendo. ¿Qué le pasa, tío? Si no entra, lo arreglo y entra en la segunda manga. No, estoy intentando entrar, pero bueno, a ver si me ha... Pero tío, yo es que explico, tío. Es que se me sale el menú, tío. O sea, al perfil, no sé por qué, de repente. Como a elegir perfil y no me deja elegir, tío. Que te quedas ahí con cara de tonto, ¿sabes? Ya, gracias, Joaquín. Pues que para ti también. ¿Cuánto queda? Dos minutos. Dos minutos. Sí, en medio, yo creo que igual me da tiempo. Pero si es como antes que entraste y saliste otra vez. Es que entré y no me dejaba elegir. Las gafas se me quedaron en el menú de perfil y no me dejaba hacer nada. Bueno, ¿te dejas entrar o no? A ver, sí, pero espérate. Es que digo, servers... Es que el problema es que tengo que poner la password, tío. Y es que me cuesta, tío. ¿Y por qué no le pones el icono? Pone el botón de abajo a recordar. A recordar. Y yo... Uno será camarero de playa, ¿no? Sí. A ver, ya lo sabía yo, por algo eres. Venga, que te queda un minuto y medio. Gracias F1, el LAPA. Que tampoco es tan difícil, coño. Calla, coño. Es idiato. Y cuando fui a entrar se me salió igualmente. No sé por qué. ¿Sabes? Bueno, te queda un minuto y medio. Si te sale... Está entrando, está entrando. Siéntelo mucho y en el alma... Nada, no te preocupes. Es lo que hay. Yo estoy... Quedan 25 por 100. Ah, nada, no. Tranquilo, ahí está cargando. No sé qué es... 76, 80... ¿Alguien se ha caído? El server no, pero... ¿Habéis oído que alguien se ha desconectado? El menú es que estaba para el transporte. Parece que entro. Pero no está en el servidor, ¿no? ¿Qué tal? No, no podía entrar. Tenía problema con el problema. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? 40. No estoy. No estoy. Venga, a ver. Me deja. Tengo... A ver. Dime cuándo te han cargado todos los pilotos. Eh, sí. Ya está. Estoy dentro. ¿Puedes mover el ratón para arriba y abajo en los puestos? Sí, sí, estoy eligiendo. Vale, vale. Puedo salir. Puedo salir y todo. Con el coche. Nada, nada. Venga. Pues carga el senda. Mira los litros. Está, está, está cargado. Está cargado. Vale. Bueno, vamos a cargar. En principio está cargado. Me quedan 10 segundos y ya lo dejo. Vale. Sí. Vale. Ya estoy. Estoy, estoy. Venga, 10 segundos. Que queda, pasamos a la carrera. Madre mía, tío. Venga. 4, 3, 2... Vamos allá. ¿Por qué me sale una pantalla que no sé qué de susurros? Es del TDS. Es del TDS. Si quieres desmarcar... No te da tiempo ahora. Bueno, ya no te va a pasar más. Es cuando hablo yo te sale el rollo ese. Vale. Después en la otra manga, esta pantallita le desmarcas y ya está. A ver, a ver, ¿sabes tú? Qué lejos se ve este coche, tío. Madre mía. Avisa que quedan 20 segundos. Bueno, será para ti porque quedan 16. A 12, 13, 12, 15. Vale, venga, va. Señores, saliendo a pista, que se quede ahí un par de llaves parados. Recuerden, salida parada, ¿eh? Aquí pone Formation Lab. Sí, es verdad. ¿Formation Lab? Eso lo ponía, lo ponía. Ahora ya no. ¿Nos quedamos parados? Dile que no salga a nadie. Que no salga. Dile que no salga. Ahora. ¿Padimos o no? Sí, sí, sí. Con el semáforo. Hola. Uy, 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 que la li hay. Oye, el guacho. Guau. Joder, tío. ¿Quién me ha dado? Quiere querer iniciar. ¿Quién me ha dado? No sé de cómo va. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué te ha pasado, Juan? Me he dado. Si no me equivoco, si no me equivoco. Creo que el Joaquín se llevó a la parrilla. ¿Qué te ha pasado, Juan? 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 Gracias por ver el video 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 Así es Juan, te voy a dar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¿Cómo has cerrado ahí? Tengo que soltar si no me mata ¡Gracias! 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 en una vuelta ganado ya 11 posiciones, no, 10 posiciones espérate que todavía quedan dos curvas bueno, pues en una vuelta ha pasado de la posición 15 a la quinta ha habido muchos golpes, pero madre mía, qué salida, ¿no? qué primera vuelta, en general casi le doy ahora va a estar complicado, ¿eh, catalanta? la segunda vuelta, tío en dos vueltas me he puesto cuarto madre mía ahora hay que cuidar gomas los de adelante seguramente van a tirar un poquito más la segunda vuelta, tío la segunda vuelta, tío Amén. 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 Creo que ahora sí que lo tengo Salió rápido 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 Y te he salido rápido de aquí He derrapado Joder, quiero pasar ya A ver, ahora Ahora he salido cerquita Vamos a ver Vamos a ver Bien Ya estamos segundo Vamos a ver ahora muchísimo automático y a volar en el momento en el que le pasaría a volar ahora ya está ha derrapado encima tengo DRS ya está hecho eh pero tío what the fuck joder no me jodas y no me devuelve la posición encima vale perfecto le había hecho un pasadón por fuera tío me ha chocado y no me devuelve vale pues nada joder tío mi putada esperamos que tengo gusto más automático tío no tiene sentido lo que está haciendo si va derrapando ya están las lonas no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué desastre! ¡Gracias! 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 Que la dicen este ritmo era brutal, tío. Xaja! Gol de�� biológicos de ese territorio Se cedió un poquito. En cualquier caso, yo no le he dado el golpe, vament. El Canon solo contra el muro. Amén. 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 Si es que me he pasado toda la carrera ahorrando. Si es que me he pasado toda la carrera ahorrando. Si es que me he pasado toda la carrera ahorrando. Si es que me he pasado toda la carrera ahorrando. Si es que me he pasado toda la carrera ahorrando. Si es que me he pasado. Si es que me he pasado toda la carrera ahorrando. Si es que me he pasado toda la carrera ahorrando. Si es que me he pasado toda la carrera ahorrando. Si es que me he pasado toda la carrera ahorrando. Si es que me he pasado toda la carrera ahorrando. Si es que me he pasado toda la carrera ahorrando. En el play a ver los incidentes. A ver a quien hay que partir de la cara. Alejandro va rápido. Alejandro claro. Ya lo dije ya que Alejandro iba bien. ¿Qué pasó con SD cuando íbamos primero, segundo y tercero? Pues voy a poner la repetición. Y si alguien quiere que vea algo. SD se retiró. Ahí justo estaba yo detrás que estaba esperando a cazar algo. Y fallé justo. Mira, ¿sabes con cuánta gasolina cabe? ¿Sabes con cuánta gasolina cabe, colega? Bueno gente, pues hasta aquí el evento. Tenía ahí un pequeño incidente con SD. Bueno, a ver, tocar no le he tocado. Pero me he reincorporado un poquito mal. Y me ha pegado él en un acelerón. Y se ha ido contra el muro. No sé. En fin. Bueno, pues ha sido un evento muy divertido. Me lo he pasado muy bien. Hemos ganado las dos mangas. Hemos hecho pole. Y... Y nada, ha sido muy divertido este coche. Este circuito. Así que nada gente. Esto es RACE F1. Una comunidad... Bastante amigable. Hay muy buena gente. Así que... Si os gusta, ya sabéis. Tienen campeonatos de Fórmula 1. De GT3. Y cosas. Eh... Y nada. Pues hasta aquí el directo. Voy a ver un poco la repetición. Con esa que va a poner Juano. Y a ver. A ver qué se cuentan. Ahora me echarán la bronca. Por la reincorporación. Supongo. Aunque a mí antes de eso. En la vuelta anterior. Y en la otra. Me han hecho dos o tres ahí. Que... Poquito al límite. Pero bueno. Hasta luego señores. Chao. 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 Chao.